Una camarera tomó el asunto en sus propias manos después de que un cliente la tocó de su parte trasera, y ella hizo por agarrarlo de inmediato y tirándolo al piso. Emilia Holden, de 21 años, estaba trabajando en Binibank's House en Sabana, Georgia, cuando un hombre se acercó y tocó una de sus partes íntimas mientras pasaba. En las imágenes del incidente, se puede ver a Holden respondiendo agarrando al hombre por la camisa y tirándolo contra la pared, antes de gritarle mientras se tira al suelo. Foto, tomada de video La policía llamó a la escena para arrestar inmediatamente al delincuente después de ver las imágenes de CCTV y se vio obligado a pasar dos noches en una celda, un castigo que Holden dijo que, se merecía, simplemente hice lo que creí que era mejor, recordó. Descolgué al hombre e hice que mis compañeros de trabajo llamaran a la policía. Holden quiere que otras mujeres se sientan cómodas haciendo lo mismo si alguna vez se encuentran en una situación similar en el lugar de trabajo. Foto, tomada de video, todo lo que quiero de mis experiencias es que las mujeres sepan que está bien defenderse, dijo, antes de continuar, tiene todo el derecho a usar lo que quiere y sin duda tiene todo el derecho a defenderse. En las redes sociales, las personas alaban al joven de 21 años por su respuesta, obtuvo lo que se merecía, bien hecho señora, dijo una persona. Otro defendió a Holden y dijo, foto, tomada de video si alguien invade tu espacio personal, viola tu cuerpo o hace cualquier avance hacia ti que no es bienvenido, tienes todo el derecho de defenderte, a veces tienes que ser tu propio héroe. El acoso sexual en el lugar de trabajo afecta a más de la mitad de las mujeres del Reino Unido, según un estudio realizado por EverydaySex y SM Project y Trades Union Congress Duke. G.A.W.E. 3 Emilia Holden y Sinon Camerabe Insexual y Violated By 31 Años Sol Ryan Chervingsey. G.A.W.E. 3 Emilia Holden Slammed him into a chair she told said he just did what he felt was best, he took the guy down and had my co-workers called the police, Chervingsey was charier WWE, sexual battery. PIC.twitter.com barra szgx, 2, 5zgxr, atlantablackstar, arroba atblackstar, 19 de julio de 2018 en el informe, titulado, todavía un poco de burla, se reveló que el 52% de las 1500 mujeres encuestadas habían sido víctimas de un comportamiento sexual no deseado en el trabajo, desde andar a tientas hasta bromas inapropiadas. En esta nota, vídeo en Redesmesera, toco, trasero, acoso, lección, golpiza viral.